Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que pone en consideración un análisis comparativo entre lo que es el proceso de diseño con el concepto de investigación-creación. Esto a raíz de una serie de reflexiones que he venido teniendo como profesor en el programa de diseño industrial de la Universidad de Nariño, básicamente encargado de los últimos talleres durante la carrera y sobre todo como asesor de proyectos finales, de proyectos de grado. Bueno, el análisis que voy a presentar, en general esta ponencia se divide en tres etapas. La primera etapa pues tiene que ver con el proceso de diseño, ¿cierto? Pues, dentro de lo que es la fundamentación teórica de las disciplinas creativas y especialmente las especialidades como el diseño industrial, hablar de proceso de diseño pues es un tema recurrente, ¿no? Es decir, la comprensión del proceso de diseño siempre ha sido un tema que nos permite comprender una dimensión teórica que fundamenta en gran medida lo que es la disciplina. Y muy seguramente también le da un fundamento a lo que es el componente formativo en la academia. Este análisis que he iniciado me permitió identificar como tres categorías generales para poder desarrollar el concepto, ¿no? Primero hablamos de lo que es la concepción, segundo hablamos de lo que son unas características del proceso de diseño y terminamos con lo que se puede identificar como una estructura de este proceso. Para poder analizar estas dimensiones que se plantean aquí, yo me he referido a una serie de autores que en los últimos 60 años han tratado el tema, ¿cierto? Y basándome en concepciones, en afirmaciones de estos autores, he extractado algunas características que nos ayudan a comprender cómo es este proceso, cómo se caracteriza. Por ejemplo, Hans Gugelot nos habla de que el proceso de diseño es una forma consciente y controlada. Por otra parte, Jones nos habla de que se enmarca en tres momentos, ¿cierto? Pero que son unos momentos que no necesariamente encajan entre sí. Por su parte, Munari indica que sí, que es una serie de operaciones que se presentan en un orden lógico, pero que esa lógica corresponde a la experiencia del diseñador. Por su parte, también encontramos que, por ejemplo, Lovac indica que este proceso, como se plantea, solo es una orientación para la actividad del diseñador, no es un modelo preestablecido. Gerardo Rodríguez nos habla de unas etapas generales, ¿no? Para resolver problemas generales. Y Maceo ya nos ubica un poco más cerca al entorno de la academia y nos habla de un pensamiento estructurado. O sea, hablar de proceso de diseño implica un pensamiento estructurado, pero que no tiene unas prácticas únicas determinantes, ¿cierto? Sino que la idea es otorgar o presentar unos modos ordenados de proceder en esas prácticas proyectuales. De esta manera, tenemos una concepción general mediante unas características que están extraídas de diferentes concepciones, diferentes argumentaciones, de diferentes fuentes, pero que nos dan una idea mucho más clara de lo que puede ser el proceso de diseño, analizando varias definiciones. Bueno, en cuanto a la estructura del proceso, también es muy interesante poder identificar que a lo largo de la historia, los diferentes autores que se analizaron, pues hacen su propuesta de cómo organizan, cómo estructuran el proceso. Es así como en este cuadro, de una manera muy, muy sintética, podemos ver como siete autores diferentes, empezando con Hans-Huvelot, pasando por Horst Rittel, Jones, Bernd Lovac, Gerardo Rodríguez, Luis Rodríguez, Cecilia Maceo. Entonces, vemos cómo existen unos puntos en común, ¿cierto? O sea, en general hay unos puntos de convergencia y no hay mayor diferencia. Tal vez las diferencias radican en que algunos autores se atreven a especificar o a detallar más algunas etapas, pero en general podemos decir que en todos se observa, se identifica que hay un propósito de solución respecto a un problema y que ese problema tiene unas características propias que lo hacen un problema de diseño o intervenible desde el diseño. Y que existe un medio, un recurso para poder generar ese tránsito y es el proyecto. El proyecto entendido como la capacidad o ese acto de proyectar, la acción de proyectar. Una segunda fase de este análisis, pues constituye lo que tiene que ver con el concepto de investigación-creación. Ese concepto de investigación-creación en el entorno colombiano es reciente, es un concepto que aparece o ya se puede identificar dentro del entorno institucional aproximadamente en el año 2013, donde ya se le da una relevancia en el sistema de investigación nacional. Y que poco a poco también en el sistema de investigación universitario, las instituciones educativas empiezan a insertarlo en mayor o menor grado. Este concepto de investigación-creación, pues también se entiende como investigación artística o investigación basada en la práctica. Y es precisamente esta segunda denominación la que nos lleva más cercano a comprenderla desde la visión de los diseños, ¿cierto? De todas maneras, el sustantivo-creación hace referencia ya a un elemento que está implícito en los procesos de diseño. Voy a tomar una definición textualmente de dos investigadoras en las áreas del diseño en Colombia, son Ballesteros y Beltrán, y ellas definen la investigación-creación entonces como uno de los procesos de generación de nuevo conocimiento posible de ejecutar en el entorno investigativo de las disciplinas creativas, que se enmarca en el sistema político, económico y social de la investigación actual en la academia. El nuevo conocimiento de este modelo se inscribe necesariamente en una creación, cuyas características plásticas, experienciales y cognitivas se encuentran en un estado inmanente. Es bien importante esta concepción porque, de nuevo, nos lleva a una ponderación de este modelo dentro del sistema de investigaciones o de la investigación en general. Es decir, el caso Colombia, y creo que es el caso de muchos entornos en Latinoamérica, y es que nuestras disciplinas creativas, las disciplinas proyectuales, están inmersas en sistemas investigativos tradicionales, ¿cierto? Me refiero a los de la investigación científica. Y pues hemos tenido que adaptarnos a esos modelos de investigación y hemos tenido que producir artículos y hemos tenido que producir libros, o sea, resultados que son más cercanos a ese tipo de investigación, por supuesto, que a nuestra práctica proyectual. Este concepto, este modelo, pone en consideración la generación de nuevo conocimiento desde nuestra propia práctica, que es la proyectual, o la práctica creativa. Bueno, la investigación-creación, para poder comprenderla un poco mejor, o los procesos en los cuales se puede decir que existe investigación-creación, primero cuentan con unas características, ¿cierto? Y segundo, se estructuran bajo unos momentos específicos generales. Y ahí empezamos a ver puntos en común con el proceso de diseño. Cuando hablamos de las características, pues, en los procesos de investigación-creación existe algo que se llama la iteración, iteración como una exploración repetitiva, ¿cierto? Esto es muy evidente, por ejemplo, a la hora de hacer pruebas, a la hora de elaborar bastantes modelos, maquetas, a la hora de desarrollar numerosas propuestas a nivel de bocetos, ¿cierto? Hay una exploración repetitiva muy amplia. Doctor, le quedan cinco minutos. Vale, muchas gracias. La exploración rigurosa, ¿cierto? Como una forma de estructurar toda esa forma, todo el proceso de creación. Y el lenguaje plástico sensorial, que es un lenguaje propio de los diseñadores y de las disciplinas creativas, en términos de la forma y sus características, sus dimensiones estéticas. En cuanto al proceso, hablamos de tres momentos. Esto es un momento de contextualización, que es la apropiación del entorno mediante la recolección, la indagación y la aplicación de diferentes herramientas informativas. La sensación detonante como esa interpretación de la información que ya se concreta, de alguna manera hay una intención de concreción, hacia una conformación plástica, que ya es el resultado artefactual o objetual. En ese análisis, pues llegamos a una conclusión de comparar los dos conceptos, ¿cierto? Y tenemos que, en términos de características y conceptos, pues tienen muchos puntos en común y en términos de proceso o de momentos fundamentales también. Podemos hablar que en ambos casos existe una etapa o un momento de información contextualización, como una búsqueda y recolección de la información para el conocimiento de la realidad del contexto, donde existe una situación problemática, un momento de conceptualización o sensación detonante, donde existe una interpretación y análisis de la información con el fin de conceptualizar soluciones y definir requerimientos y determinantes generales, y un momento de materialización o conformación plástica, como una transformación de la realidad interpretada mediante el desarrollo final de un artefacto como solución al problema identificado. Es importante también comentar que este esquema es un esquema donde las etapas o los momentos pueden suceder al mismo tiempo, de una manera paralela o incluso de una manera diferente. De ahí que esa relación circular que pueda suceder. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque más allá de subordinar el proceso de diseño a una idea o a un concepto de investigación-creación, lo equipara, ¿cierto? Dándole un factor diferenciador en el sentido de que más allá de concebirlo, considerarlo como un proceso de solución de problemas de diseño, el proceso de diseño como tal puede ser entendido como una forma de generación de nuevo conocimiento en el marco de esta comparación, esta similitud tan grande que tiene con el proceso de investigación-creación. Y eso pues nos abre a nivel disciplinar una serie de reflexiones adicionales y le puede generar también un estatus diferenciado respecto a los procesos de investigación tradicional. Bueno, eso ha sido mi intervención. Muchísimas gracias.